Volvemos a esta primera mañana, te prometía, miércoles de Tecno con Gonza Fracchia que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal? Buen día. ¿De qué vas a hablar hoy? Tenemos Spotify y YouTube que están, podemos decir, que se están copiando, por así decir. Es algo que siempre pasó con las redes sociales. Hay algunas innovaciones y actualizaciones que se basan generalmente en lo que ha sido un éxito en otras plataformas. Pasó con Snapchat que después todos le robaron las historias, los shorts y demás. ¿Qué está haciendo Spotify ya funcionando desde hace un par de meses? Está utilizando los videos para complementar el podcast. Podcast, audios exclusivamente, ya sea en vivo, grabados, con edición, un relato, una entrevista, en el formato que sea. Pero que en los últimos años ha tenido un crecimiento llamativo y ha tenido un complemento interesante con lo que es la imagen. Ya sea publicada en otra plataforma como complemento, en simultáneo o con los recortes que habitualmente en TikTok se hacen más virales y que retroalimentan la actividad propia del podcast. ¿Qué están incluyendo? Ahora están los videos. No es obligación, obviamente, sigue, tanto para el usuario como para el creador del contenido, siguen estando las versiones que mayoritariamente son solo audio, pero ya se puede utilizar el agregado del video que si el usuario no quiere, ya sea que está fuera de casa, consumiendo datos o no tiene ganas de observar y solo lo deja en bloqueo además, puede minimizar o hacer desaparecer lo que es la imagen. Esto que le permite a los creadores principalmente tener el acceso rápido a ese complemento audiovisual y no tener que cargarlo en otra plataforma que generalmente es YouTube. ¿Qué está haciendo YouTube a la par? Lo contrario. Para el 2023 se filtró lo que es el plan oficial, es información confidencial que ya hace un par de meses andando vuelta y se filtró un documento de 83 páginas donde se incluye un apartado de exclusivamente podcast. Van a generar ya una URL que en el momento está bloqueada, pero que ya existe para hacer un feed, una home específica de podcast, similar a lo que es YouTube Music y demás. Y ahí van a intentar emular lo que es el sistema de audio de Spotify. Todavía no hay detalles, todavía no se sabe si va a ser exclusivo contenido de YouTube o va a haber usuarios que van a poder crear contenido dentro del espacio. Pero sí es una realidad que YouTube se está adelantando y a la par Spotify ha tomado esa herramienta de la imagen para facilitar lo que ya es una realidad. Alguien publica ya sea un programa o sea un podcast, programa radial estamos hablando, y el contenido audiovisual es un complemento necesario, los pequeños recortes, incluso ya pasando lo que es la categoría podcast o video entre Spotify y YouTube, lo que está pasando es que hay algunos que son llamados falso podcast. ¿Qué sucede? Dos personas sentadas simulando esa tradicional conversación, lo que es un estudio de radio emulado, y lo que hacen es un pequeño discurso corto, un minuto, un minuto y medio, veinte segundos, y están simulando que es parte de un recorte de un podcast un poco más extenso. ¿Qué hace? Se publica eso en shorts de YouTube, en los TikTok, en reels de Instagram, y se genera ese efecto de que es un recorte interesante o llamativo de un tema o una conversación. Es algo que está teniendo mucho éxito, son casos mínimos, pero ya existe el hecho de que se simula que hay una situación de podcast y se publica el video. Por eso la importancia del video y a la par YouTube, el hecho de querer también mediante Google acaparar el mercado de podcast. Es parte de una estrategia que la mayoría de las redes sociales habitualmente utilizan, como decíamos. Snapchat tuvo un éxito en su momento, ahora prácticamente desaparecido, pero Instagram toma las historias, que era una simulación del contenido de Snapchat, que después pasa a WhatsApp, que después pasa a YouTube con la influencia de TikTok, pero todos de a poquito van tomando algo del otro, que es básicamente copiarlo. Twitter en su momento también lo hizo con otro éxito, sigue siendo una de las grandes redes sociales que mantienen su propia característica, pero de a poco lo que es TikTok, Instagram, incluso YouTube con cada vez más posicionamiento de los shorts dentro del feed, se están pareciendo mucho. Entonces hay que ver hacia dónde se encamina, ahora incluso Spotify pareciéndose un poco a YouTube con diferencias amplias, pero hay que ver hacia dónde a futuro va eso, porque de a poco se están encontrando en un punto en el que el contenido es muy similar y hay que ver hasta dónde se puede llegar. Claro, y a ver qué elige la gente, el usuario. Y a ver qué elige la gente. Esto de YouTube, lo que sí se puede decir es que a partir del 2023, en enero, es parte de un programa en el que pasa fin de año y comienzan con eso. Aún no se anunció oficialmente, por eso hay algunas dudas, pero la realidad es que Spotify y YouTube ya empiezan a copiarse a sí mismos. Gracias, Gonzá. Nos encontramos el viernes.